Y tras una semana de estar utilizando el Galaxy Watch 5, te voy a estar contando mi experiencia. Más allá que repasar sus características técnicas, yo me quiero dedicar a contarte mi experiencia de verdad y sobre todo las funciones que más utilizo en mi día a día. Las cosas que me parecen importantes de conozcas si estás pensando en comprar este, el nuevo reloj inteligente de Samsung. Así que acompáñame. Bueno y como te decía, tengo ya una semana con el Galaxy Watch 5. Como puedes ver me queda un poquito grande, la verdad es que me han prestado el modelo de 42 milímetros y yo tengo la muñeca pues pequeña. Entonces claro, se ve grande. Pero yo te voy a dejar unas imágenes que grabé en la presentación, en el pre-brief, porque allí sí que pude probarme el de 40 milímetros que para los brazos así como más delgados, las muñecas más delgadas, va mejor. Así que si es tu caso te recomiendo que pilles ese. De todas maneras te tengo que decir que es muy cómodo porque esos 2 milímetros se notan también en el tamaño de la pantalla. Entonces es como más cómodo en el día a día para interactuar con el reloj. En términos de diseño, como puedes ver, poco ha cambiado respecto a la generación anterior. Tenemos un modelo muy similar al que teníamos antes, aunque ahora tiene una batería que dura un poquito más. El fabricante habla de un 13% más. Yo tengo que decir que me dura todo el día, con lo cual ya estoy satisfecha. Es un reloj que pese a que me queda un poquito grande en muñeca, no pesa absolutamente nada. Puedo hacer todas mis actividades, además con total tranquilidad, porque como sabes es resistente al agua, así que me puedo lavar las manos, me puedo duchar, puedo hacer lo que quiera sin problema. Yo también te recomiendo que para ducharte te lo quites. Viene bien, es un momento ideal para que lo pongas a cargar porque carga bastante rápido. Y además es un momento ideal para que quede bien limpio y también el descanse un poco de estar en contacto con la piel, porque sí es verdad que aunque no me irrita la piel, el material de la correa, que es una correa de silicona intercambiable además, también es cierto que debe respirar la muñeca. Así que para que te duches mejor, yo me quito todas las pulseras y todas las cosas y así lo hago mucho mejor. Dicho esto, yo no me quiero enrollar con características técnicas, te voy a dejar un enlace. Aquí está.com donde hay una tabla de especificaciones del Galaxy Watch 5 y del 5 Pro. Tenemos además una comparativa entre este modelo y el anterior. Y te voy a dejar una página además, la página de Samsung, porque allí tienen todas las características en detalle, pero sobre todo tienen ofertas muy interesantes con alternativas para combinar lo que tiene que ver con la esfera, la pulsera, la caja, el reloj, la pulsera, la correa, que sea distinta. La puedes personalizar con un montón de alternativas. Y tienen además ofertas interesantes si compras el reloj en su tienda online directamente. Así que te dejo un link allí para que vayas y lo mires en detalle. Dicho esto, voy a comenzar ya con las funciones que más me han gustado. Evidentemente, el tema de la salud es uno de los temas que más me han gustado, porque como sabes, aquí en Guistap somos fanáticos de cómo la tecnología puede usarse para mejorar nuestra vida. Y la información de salud, si bien no tiene un criterio médico, sí que nos puede permitir hacernos una idea de cómo está funcionando nuestro cuerpo. Entonces, en mi caso particular, y eso lo cuento como una anécdota muy personal, tengo que decirte que en los últimos años, a raíz de la pandemia, de toda la crisis, está un poco intensa emocionalmente y eso ha afectado también mi salud. Entonces he tenido picos de tensión arterial alta que estoy controlando debidamente con el médico, pero que me viene bien entonces el monitoreo constante de ese dato, en específico que es la tensión arterial. Y el Galaxy Watch 5 ahora nos permite monitorear ese dato. Para utilizarlo la primera vez, simplemente tienes que calibrarlo junto con un tensiómetro de brazo. Yo, como puedes estar viendo, lo hice la primera vez que lo utilicé a través de la aplicación correspondiente, que es una aplicación propia de Samsung. Haces tres mediciones con el tensiómetro de brazo y con el reloj, colocas las mediciones en la aplicación y ya queda calibrado. Importante siempre destacar que esto es un dato aproximado, no son 100% seguros y no son 100% reales, así que no vayas a cambiar para nada tu medicación, simplemente tómalo como un dato de referencia, ¿vale? En mi caso particular, pues no tengo como tal medicación, porque simplemente he tenido picos y estoy controlándolo con dieta y ejercicio, pero es importante conocer el dato. Entonces la posibilidad de hacerlo desde la muñeca me da una referencia muy buena. Me viene además muy bien porque guarda todo el histórico en la aplicación y como puedes estar viendo, al hacer la calibración con el tensiómetro de brazo, pude ver que es bastante cercano el dato, o sea que está bastante bien, bastante bien conseguido. Luego, un segundo sensor orientado a la salud que tiene es uno destinado para hacernos electrocardiogramas. Y aquí de nuevo es importante saber que no es un electrocardiograma con fines médicos ni para detectar el infarto, pero que puede venir muy bien para tener una idea general de cómo está funcionando, en este caso, el corazón. Como puedes ver, el uso es muy sencillo, haces tu electrocardiograma y se guarda en la aplicación. Mi recomendación, como siempre, es que estos datos sean unas referencias. Si notas alteraciones en el dato, es importante que acudas a tu médico, lo consultes y le lleves el dato inclusive en la propia aplicación. Así que viene muy, muy bien para darle información adicional a tu profesional de salud. Otro dato importante a la hora de cuidar nuestra salud tiene que ver con mediciones de la grasa corporal. Evidentemente, estos son datos que más allá de la estética, que si estamos más delgados o más gorditos, eso no es el dato que nos importa, nos importa es ese equilibrio que tiene que ver en lo que es la masa corporal, la hidratación y el dato de la masa corporal, evidentemente. Esto tiene un sensor, un sensor específico que tiene un nombre súper complicado, te lo escribo porque para decirlo es mi lío, pero colocando dos dedos sobre estos dos botones, vas a conseguir que te haga una medición, de nuevo, estimada, pero bastante válida para tener el dato como una referencia. ¿Esto qué nos puede permitir saber? Pues nos puede permitir saber si estamos en forma física adecuada, si podemos mejorarla y qué tendríamos entonces que hacer. Adoptar nuevos hábitos, por ejemplo, hacer más ejercicio. En la propia aplicación, incluyendo también la aplicación de Samsung Health, donde te guarda todos estos datos, vas a poder ver que hay una serie de rutinas de ejercicios sugeridas, de entrenamiento, para que estemos constantemente activos. Como bien sabemos, el cuidarnos físicamente no es a nivel estético. Lo que importa es cómo estamos por dentro, cómo están esos parámetros de salud. Y el ejercicio físico junto con la alimentación balanceada son los dos pilares fundamentales para conseguirlo. El otro pilar es el sueño, el descanso. Es importante descansar bien. Y para descansar bien, pues es difícil a veces saber porque estamos muy cansados, no sabemos exactamente por qué. Una de las cosas puede ser que roncamos. Y entonces, si nuestra pareja tiene un sueño profundo, puede que no sepamos cuánto roncamos. O bien, si ahora mismo solos, puede que tampoco lo sepamos. Ahora, cuando roncamos, pueden haber otros problemas de fondo relacionados con la salud, que es importante que se los comuniques a tu médico. En este caso, tenemos que el reloj tiene un detector, detector, detección de ronquidos. Simplemente en la aplicación lo configuras y él ya te va a decir si has roncado y cuánto has roncado. A mí me da un poco de gracia esto porque es lo típico de que le dices a tu pareja que tú no roncas y que evidentemente que nunca los he hecho en la vida, que está loco, que eso ha sido un sueño, una pesadilla que ha tenido. Pero la realidad es que el gato está allí y es importante que lo tengas en cuenta por temas de salud también. ¿Por qué es importante esto? Pues resulta que te puede ayudar a detectar enfermedades y trastornos como por ejemplo el llamado, la llamada apnea del sueño, que es un trastorno que necesita atención médica y que te puede ayudar sabiendo que estás descansando, o sea, te puede ayudar a entender por qué estás más cansado en el día y sobre todo te puede ayudar a que tengas ese dato como referencia de que algo no va del todo bien y puedas ir al médico a que te ayuden. A la hora de monitorizar cuánto ejercicio físico hacemos y cuánto necesitamos hacer para estar saludable, a mí me viene muy bien tener ese dato de cuántos pasos doy en el día, de saber exactamente si estoy en qué nivel de frecuencia cardíaca cuando por ejemplo estoy en una clase de spinning, en mi caso que practico spinning, pues me viene bien saber cómo está, o sea, constantemente que me esté midiendo las pulsaciones para saber el nivel de esfuerzo que estoy dando en cada clase y tener incluso una estimación de ese esfuerzo y de cuántas calorías he logrado quemar para saber cuánto de provecho le he sacado al entrenamiento. Tiene un montón de ejercicios, está muy muy bien, muy completo, inclusive puedes hacer ejercicios al aire libre, incorpora GPS. Cuando te hablo de que incorpora GPS, esto no solamente es útil a la hora de hacer ejercicios físicos, sino también como me pasa a mí, que soy de persona bastante despistada y que utilizo Google Maps para prácticamente todo, para todo el día, o sea, voy de una calle a otra viendo el móvil con el Google Maps. Pues ahora solo tengo que ver el reloj porque me trae el mapa y me va dando indicaciones. Si además lo llevas junto con los auriculares, sean de Samsung o sean de otro fabricante, siempre que estén enlazados al móvil, vas a poder recibir las instrucciones de Google Maps directamente en el oído. Eso está muy bien porque ves el dato, allí como puedes estar viendo, ves hacia dónde tienes que girar y también te lo dice en el auricular. Otra cosa interesante, evidentemente, es que ya no pierdo ninguna llamada, puedo responder y atender directamente las llamadas desde el móvil, puedo configurar que me lleguen los mensajes de WhatsApp, incluso puedo responderlos, que esto es un plus interesante porque sabemos que no todos los permiten responder el WhatsApp y en este caso trae unas respuestas preinstaladas, puedes customizarlas, puedes personalizarlas y responder directamente. Y hablando de personalización, como te decía, en la página de Samsung te dan la opción de cuando lo compras, coger el color de la caja, el color de la pulsera, pero además tiene un montón de opciones para que puedas colocarle de fondo de pantalla, pero un montón, un montón de opciones, o sea que de verdad que está muy bien, muy completo, incluso yo lo estaba probando junto con el Galaxy Z4 Flip y puedes combinarlo para que lo que te sale aquí en la pantalla, la decoración que te sale aquí en pantalla, aquí en el fondo sea igual al fondo que le colocas al reloj. La verdad que en este caso a mí me gusta mucho este fondo de pantalla de flores que me recuerda un poquito a la peli de Disney que encanto, pero no le he colocado ese fondo de pantalla al reloj porque en el reloj me gusta llevar muchísima información, me gusta llevar, en este caso hay una que lleva datos del clima, dice cuánto porcentaje de batería me queda, tiene un acceso rápido a la medición de la tensión arterial y dice además las pulsaciones, cómo está mi ritmo cardíaco constantemente, mi frecuencia cardíaca y un acceso directo, en este caso el ejercicio que más realizo que es la bici estática, la bici de spinning, no se me viene muy bien porque simplemente le doy a un botón y ya está. Por supuesto que tiene las mismas funciones que tenía el Galaxy Watch, puedes, como te decía, responder llamadas, responder Whatsapp, puedes controlar los auriculares, inclusive desde el propio reloj, puedes controlar la música, evidentemente puedes atender llamadas y puedes recibir notificaciones de un montón de opciones. A mí en definitiva lo que más me gusta del reloj es lo que te comentaba al principio, todas las funciones orientadas al cuidado de la salud, que siento que han mejorado, que han evolucionado y que ahora es un compañero importante que llevo en la muñeta para conocer esos datos, que al final no hay que tenerle miedo a esos datos, hay que aprovechar esos datos para cuidarnos. Yo creo que es muy importante porque nos pueden ayudar a mejorar nuestra salud y nos pueden ayudar además a detectar cuando algo no va del todo bien. Como te decía, hay una medida de 40 milímetros que es más pequeñita que esta, me parece mucho mejor para, si tienes la muñeca pequeña, luego tienes esta de 42 milímetros y luego está la versión Watch Pro que si viene, creo que una sola medida, si no me equivoco, puedes entrar allí a la página de Samsung y confirmarlo. Yo ese reloj lo pude ver en la presentación que hicieron, la previa a la lanzamiento que hicieron para la prensa, un evento exclusivo, pero de verdad que no lo pude probar en profundidad, no he podido probarlo en profundidad. Puedo intentar conseguir una unidad para probarlo, para que él tiene funciones específicas que igual si te interesa, déjamelo en los comentarios y estaré encantada de responderte y de buscar que me presten durante unos días una unidad de ese Watch Pro y probarlo. Si te interesa además que haga una comparativa con ese modelo o con otro modelo de otra marca, también en la caja de comentarios o en las redes sociales es el lugar ideal para que nos los hagas saber. Nosotros vamos a seguir probando las novedades de Samsung, entre esas, este Galaxy Z Flip 4 que he estado utilizando como modelo principal toda esta semana y prontito, prontito te voy a estar dejando el vídeo correspondiente así que no te vayas muy lejos y suscríbete. Muchísimas gracias por acompañarnos y te espero en el próximo vídeo. Muah.